Bueno, y aquí tenemos el Cinépolis.guadiana, la segunda sección, donde vemos la iluminación y podemos ver cómo es un cine en la ciudad de Durango, en México. Aquí vemos varias promociones, vemos todas las medidas necesarias. Bueno, como les había mencionado, la hora iba a ser la ideal en la tarde, pero pues venimos en la noche y aquí estamos. Tienen desde Invencible hasta Lightyear, Zonic, Infelices y como ya saben, esta zona de la carretera de Durango-Mazatlán está creciendo enormemente. Este es un cine que está en esta vía. Es una vía directa hacia lo que es la zona de la playa. Aquí vemos que tienen todas las medidas, desde el alcohol hasta el medidor de temperatura. Vemos varias áreas, como es Galex, Monster, que son juegos buenos para tener peluches. Y vean cómo tienen la luz. Los colores son muy intensos, van cambiando. Y tienen más juegos, tienen de otros tipos de drones. Flying, Running, Climbing. Es goleador, vuela, corre y escala. Como se sabe en Climbing es escalar. Y acá tenemos otros que tienen cámaras de acción, un smartwatch y tienen varios premios. Tienen sillones para dar masajes en las personas. Y pues la verdad es que están muy cómodos. Mi mamá a una vez le gustó uno de estos, pero fue en otra zona. Pero esta es la zona de cinepolis.guadiana. Está, como les dije, vía a la carretera Durango-Mazatlán. Lo pueden constatar en mi canal de YouTube. Vean, taquilla automático. Esta creo que es la zona en la que se venden los boletos, según las películas. Y la verdad es que todo lo que ustedes vivan aquí de experiencia se queda aquí y en sus corazones. Y como les dije, está padrísimo. Tienen varias películas y vamos a seguir grabando. Seguimos yendo a este camino. Vemos la cartelera. La cartelera tiene varias secciones. Hasta tienen una que es, me imagino que para pagos rápidos. Yo también estoy observando que tienen un área de juegos, de videojuegos. En la cual, este, pues tenemos secciones donde es similar a la Ciudad de México. En donde tienen, pues áreas así de, de áreas rápidas, de pantalla, interactivas. Ya se acuerdan cuando vimos el Museo Interactivo Bebe Leche. Aquí tenemos aliens. Los aliens son así como que, pues, extraterrestres. Y, pues, la verdad es que tenemos varios juegos. Vean cómo son las carreteras. Y tenemos varias salas. Bueno, eso es por el momento todo. Vamos a seguir viendo cosas, pero esta sala es de videojuegos. Aquí está la zona de snack o alimentos. Y, pues, la verdad es que, este, aquí tenemos varias zonas donde pueden elegir lo que van a comer. Y, además tienen, además tienen más opciones para disfrutar. Y, la zona 5 de promoción tienen varias, varias golosinas. Tienen agua natural. Recuerden, el agua natural desintoxica el cuerpo junto al té. Y, pues, hay más áreas. Hay más zonas. Y, pues, ya no vamos a agravar a la gente porque, para que no se sienta comprometido. No me sentirme comprometido ni sentir la, el estrés de las personas. Hay que hacerlas sentir relajadas. Y, miren, aquí están los secretos de Dumbledore de Inglaterra. Llamas de venganza. Y, pues, el logo, vean al techo cómo es el ícono en luz neón azul celeste. Es como si fuera una zona muy, muy a la vanguardia. Y, pues, en estilo, la verdad es que está bastante bien. Vean Coffee Tree, el árbol del café. Y, pues, hay muchas zonas muy bonitas. Acá, si se fijan. Bien, vamos a pasar, bueno, pongo pausa. Vamos a ver las áreas donde, donde está ahí un tipo de caballito y un videojuego. Más o menos es como las áreas de juegos. Pero, bueno, para no intervenir mucho y que los papás, bueno. En todo caso, ahorita les voy a mencionar que, si quieren, pues, eliminamos esa parte de los... Bueno, que está todo bien. Para quedar súper bien con todos y todos felices. Aquí en este aparato, vemos que el caballito cambia de colores y es como los de la Ciudad de México, les mencionaba. En la cual uno va manejando y, pues, según los movimientos mecanizados o electromecánicos, se van dando los movimientos que se van proyectando en lo que es la pantalla LED. O AMOLED, no sé. Creo que es LED o LCD, no sé. Es una ITP, eso sí, estoy seguro. Y, bueno. Este caso, tenemos un... Tenemos un... ¿Cómo se llama esto? La verdad no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es un juego de mesa. No es un juego de mesa, es un... Aire, es una mesa de aire de... Se pone una pelota, no sé cómo se llama. Lo voy a investigar y se los dañado. Se llama Blink, ciega, hockey, hockey, aire... Hockey de aire ciego, Blink, ciega, creo que Blink, ciega o calvo. Creo que ciega. Aire y hockey. Entonces, ya sabemos. Esa es, este... Una acción en la cual se... Desde la mesa se... Sale un poco de... De vapor o sale un poco de aire, más bien. Más que vapor, aire, porque no es caliente, es temperatura media. Y vamos moviendo el juego y vamos intentando evitar que... Que entre en nuestra ranura, la tapita o la... El disco contrario y desde nuestra parte, desde nuestra sección, darle para que entre en el lado... En el lado antagonista, en el lado de sentido inverso. Y bueno, pues ahí vemos los pisos que son negros, con uno gris y blanco. Entonces, pues también tenemos las medidas de salida. Y pues, ahí vemos todo lo demás. Está todo muy bien. Cinépolis, los techos. Las salas de entrada están por allá. Me imagino que también hay otras por las áreas de videojuegos, pero pues no lo sé. O es un espacio más restringido. Eso lo tendríamos que preguntar. Las áreas de Café 3, ahí vamos a ver. Cero personal autorizado. Al parecer, esas zonas son las de entrada de cine. Y aquí hay muchas áreas para servirse snacks, como los nachos. Y pues vean todo tipo de comida que hay, desde chocolates hasta refrescos o sodas. Y los doritos y todo lo demás. Bueno, pues saben, todas las sillas son de diferentes colores para animar al público, la audiencia. Y tienen una mesa blanca muy bonita, todas. La verdad es que este cine, así son los cines mexicanos, más o menos. Y en algunas zonas cambian. Aquí vemos a dos señoritas. Bueno, un joven, dos jóvenes disfrutando el masaje. No vamos a molestarles. Pero la verdad es que son impactantes los artículos que se van desarrollando. Yo sí he visto cines donde sí deberían de poner una pantalla táctil donde puedas ver información de la película. Eso sí los he visto en, creo que en Terraza Cuapa. Pero aquí en este momento no hay. Y bueno, pues creo que acá es las entradas. Las entradas y pues eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!